¿Qué es el nacimiento de la iglesia primitiva? A mí no me gusta llamarle iglesia primitiva porque parece que fuera otra, ¿no? Me gusta llamarle la iglesia naciente. Entonces, no vamos a comparar un niño recién nacido con un adulto, aunque los dos son seres completos, pero el uno está en desarrollo y el otro está desarrollado. Es la medida que se dejó desarrollar. Entonces, si nosotros nos ponemos muy a la letra y queremos copiar la iglesia primitiva, sería como que un adulto quisiera copiar los modales de un niño. Y entonces le caería mal al niño andar con carritos y con babero, pero no le cae mal a un niño. Entonces, vamos a empezar una serie de estudios para retornar a las escrituras. Y como aquí se trata de líderes y de pastores, entonces vamos a ver desde el punto de vista direccional, desde el punto de vista de cabezas. Entonces, empecemos por decir que el libro de los hechos es la continuación del libro de Lucas. O sea, sería Lucas 2. Entonces, para poder coordinar toda la estructura de la iglesia, tendríamos que leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en todo su desarrollo y entroncarla con Lucas 2. Pero noten ustedes que no nos vamos a meter en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas describe hasta la ascensión de Cristo. En cambio, el Lucas 2, o Hechos, describe de la ascensión para adelante. Entonces, está diciendo, vamos a hablar ahora, dice, diría, pues estoy parafraseando, diría el libro de los hechos, vamos a hablar ahora del cuerpo místico de Cristo. Lucas diría, vamos a hablar del cuerpo físico. Entonces, Lucas deja en la primera carta, en el primer tratado, deja establecido que Cristo fue real, que fue tocable, que hablaron con Él, que comieron con Él, etc. Pero que murió. Pero que murió, murió, y lo vieron morir, y lo vieron llevar a la tumba, y etc. Pero ahora, el enfoque es, ahora Cristo resucitó. Y ustedes por eso ven que en el libro de los hechos, se empiezan, no con la ascensión, sino con la resurrección. Pero noten, noten, la, la, la manera como Él, como hace el prólogo Lucas de Hechos, o Lucas 2, ¿verdad? Lo mismo, Hechos. en el primer tratado, o teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, acuérdense ustedes que el libro Lucas empieza diciendo, yo escudriñé, dice Lucas, yo examiné, pero quiero hacer énfasis en eso, porque es importante, no lo hizo Lucas para, para, para creer, sino porque creía. Y no lo hizo Lucas para él, sino que lo hizo para, para teófilo. Entonces, la, la, la parte importante aquí que vamos a ver es, ¿cómo es que la investigación, que no es una revelación como la, la conocemos, que, una voz audible, que el Espíritu Santo habló por profecía, que el Espíritu Santo hizo esto y aquello? Pero noten ustedes que, que Lucas, en Lucas 1, está investigando, está, entrevistando gente. Y esa es revelación. ¿Quieren que, lo lea en esta? ¿Ah? Dice, amigo mío que amas a Dios, ya se han escrito varias teografías de Cristo, basadas en los informes que han estado circulando entre nosotros, que nacieron en labios de los discípulos, que lo presenciaron todo desde el principio. Sin embargo, se me ocurrió investigar bien a fondo los acontecimientos desde el principio hasta el final y ahora tengo el placer de enviarte los resultados de mis pesquisas. ¿A qué cumplir de las verdades que se te han enseñado? ¿Qué es esa? Ah, es la deportiva. Bueno. Entonces, está muy interesante porque, porque noten ustedes que, que sin embargo, a pesar de ser investigaciones diligentes, lo ponen a nivel inspiracional. entonces, esto viene a acotar que una investigación bajo la luz, bajo el impacto del Espíritu, o con la presencia del Espíritu Santo, es tan viable como una profecía. Por eso, no podemos despreciar las revelaciones de escritorio. No creamos que son las revelaciones del púlpito, son revelaciones. Por eso, no despreciamos tampoco el que ordena en un papelito sus notas y llega al púlpito y las da. Eso no es despreciable. Más bien, es un hombre, yo quisiera mejor ser así, no puedo. Más bonito del otro modo, pero, pero, pero no, no desprecio la otra, esa metodología. Me gusta mucho cómo ordenan ellos y que el punto uno y punto dos, con tal que al punto tres no estén dormidos los clientes. Pero, pero, yo admiro ese orden. No lo desprecio. Yo no puedo. No puedo. Desde que el Señor me ungió, llevaba papelito porque no sabía yo cómo era el otro método, ¿no? Llevaba mi papelito con punto uno, punto dos, punto tantos y se me perdió el papelito. En la primera vez que prediqué ungido, se me perdió y me asusté tanto que dije, uy, ¿ahora qué hago? Se me cayó el mensaje. Pero en esas estaba cuando dije yo, bueno, aquí me tengo que tirar el agua y estaba la gente ahí esperando y abrí la Biblia y yo sentí la vida. Empecé a hablar y hablar y hablar cuando yo sentí, había hablado como hora y pico y la gente estaba llorando tocada. Dije, uy, qué tremendo esto. Y entonces después yo quise intentar, por temor como era mi costumbre, intentar poner bosquejito otra vez y tratar de, entonces, me enredaba con el, me enredé la siguiente vez con el bosquejo y tartamudeaba y me tiré el papel, ahí no se me perdió, lo tiré y otra vez la vía. Bueno, desde entonces esa es la vía que el Señor me ha dado. A veces no, me dice, prepárate tú pero no prepares el mensaje, prepárate tú. Es más importante prepararse uno para que el mensaje fluya que preparar el mensaje porque generalmente el mensaje lo puede no estar preparando a menos que esté bajo la guía del espíritu total. Lo está uno preparando para dirigido a alguien. Está uno pensando el ambiente y esto y lo otro. Voy a disparar ahora contra las minifaldas. Voy a disparar ahora contra los peludos. Voy a disparar. Esa no es la manera. La manera es que el espíritu te diga qué es lo que tendrías que hablar. Investigó Lucas y entonces note usted que las investigaciones fueron diligentes y desde los que vieron desde el origen desde el principio. Aquí hay una nota de constancia. No es de investigar con los ocasionales. con los de moda. Es de investigar con los que han estado siempre. Cuando escogieron a Matías para ser el apóstol sustituto de Judas lo escogieron dentro de los que habían estado con el Señor desde su bautismo hasta su ascensión. No de los que se desaparecen ¿verdad? y vuelven no de los inconstantes pues entonces la estructura de la iglesia va a empezar dirigiendo la instrucción de la estructura de la iglesia a los teófilos a los amigos de Dios no a los curiosos no a los demagogos de la religión sino a los a los que van a participar que son amigos de la verdad amigos de Dios teófilo amigo de Dios entonces las cosas que que va a enseñarse para para ese es ya empezando a la estructura en Hechos 1 la iglesia debe empezar por dar me refiero a los ministros desde el púlpito no su currículum vite vite no su 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 eh trayectoria sino hablar de lo que Cristo hizo y enseñó esa es la base o sea que el mensaje cristiano mejor dicho de la iglesia de Cristo tiene que ser un mensaje cristocéntrico que le puede interesar más a una persona que realmente busca la verdad que la persona de Cristo ahora acuérdese usted que la 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 el evangelio no es un credo solamente es una persona dentro de otra persona entonces hay que hablar de esa persona el el que no se ha convertido puede avis puede avisorar puede contemplar el reino pero es necesario nacer de agua y del espíritu para entrar el que no el que no nace otra vez no puede ver pero el que no nace de agua y del espíritu que el espíritu esté en él no puede entrar o sea una cosa es saber o sea lo que Cristo enseñó y otra cosa es hacer lo que Cristo hizo hacer es entrar al reino oír la enseñanza es saber para contemplar para comprender , usted sabe que es bueno la teoría es buena la teoría y la práctica pero sólo la teoría no sirve ni sólo la práctica porque entonces nos vemos empíricos vale la pena la preparación teoría enseñanza explicación por eso es importante que la palabra de Dios sea digerida nadie puede poseer lo que no entiende nadie puede apropiarse de lo que no entiende lo que se hace parte de uno es lo que no entiende mucho menos hablarlo si uno no entendió que va a hablar que va a explicar si ni él lo ha entendido entonces lo que es básico lo que Cristo hizo y enseñó lo que Cristo hizo y enseñó no te lo vi por favor quiero hacer mucho énfasis esto no se va a llevar tiempo largo no ahora esta es una primera ocasión de esto de las estructuras gracias hermano entonces de qué les habló Cristo resucitado el Cristo resucitado tenía que dejar su cuerpo místico en condiciones de poder decir lo que él había enseñado y lo que él había vivido entonces era necesario que él se mostrara vivo porque para ello estaba muerto no hasta el tercer día ahora el Cristo muerto de qué le sirve a un cristiano el concepto mortecino de Cristo es decir cuando uno tiene un Dios muerto un Cristo muerto de qué le sirve a la a la magdalena le servía para llorar por ignorante ¿por qué lloras? porque está muerto mi señor no estaba muerto estaba vivo pero ya no lo sabía ahora lo debía haber sabido ¿por qué lloras? no era no era una pregunta nada más porque estás desconsolada no era la pregunta ¿por qué lloras y debieras saber que yo iba a resucitar el tercer día? o sea que Cristo reclama el primer reclamo de Cristo en la iglesia perdón es ¿por qué ignoras? ¿por qué no creíste? está bueno ahí está vivo ¿no? ahí está vivo eso evidente pero debieran de haber esperado que estuviera vivo el tercer día ningún discípulo se escapa de esto de los doce todos se sorprendieron de que estuviera vivo y habían oído tres años y medio con el mejor maestro que él iba a resucitar entonces el problema hermano radica en nosotros la iglesia de Cristo en que no aceptamos todo lo que Cristo dijo ¿por qué lloras mujer? mire hermano yo diría que la respuesta había sido de la Magdalena no porque se llevara a mi señor y está muerto no por ignorante estoy llorando ¿por qué lloran los cristianos? porque ignoramos las verdades ignoramos que nos va a sustentar ignoramos que o loco odiamos en que él nos va a llevar que nos va a guiar que nos va a dirigir que nos va a hacer esto pero lo ignoramos pero lo sabemos o sea que no es lo mismo saber que hacer ¿por qué lloras? por tonta por ignorante debí haber sabido que a esas horas Cristo debía estar vivo o sea que la teoría no basta hay que tener una experiencia el evangelio se compone de enseñanzas y experiencias jugamos en las dos palabras hacer y enseñar enseñar y hacer hacer y enseñar enseñar y hacer del verso 1 bueno al fin y al cabo que ¿por qué siembra el agricultor? porque quiere fruto ahora imagínese usted que solo por sembrar o solo por trabajar o por no aburrirse y no espera fruto entonces quiere decir que el fruto es el hacer ¿quiénes son los que hacen la voluntad de mi padre? ¿quiénes son los que los que son mi familia? dijo el Señor los que hacen la voluntad de mi padre no los que la saben bueno pero es necesario saberla entonces no es ocioso buscar en todas las Biblias todas las versiones en todas las noticias del Señor ¿dónde está? ¿dónde hay verdades? hasta hasta el diablo maneja verdades el diablo maneja verdades la pitoniza aquella que iba detrás de Pablo decía a ver una verdad aunque sea para para coger a Pablo estos son siervos del Dios Santísimo dijo una verdad el diablo le citó verdades a Cristo en el desierto escrito está que los ángeles vendrán le dijo una verdad pero la aplicó mal porque las verdades de Dios no son para sacar de la voluntad de Dios a la gente por eso es una absurdez de toda absurdez pensar que agradar la carne y agradar al diablo es plan de Dios si la libertad que Dios no sabe es para agradarle esa es la falsa gracia la otra lo otro se llama libertinaje que es agradar a la carne al ego y este es el evangelio eterno hermano este es el evangelio permanente lo demás son tortas y pan pintado cuando el Cristo resucitó 1.3 de hechos se presentó vivo indudable que estaba vivo estuvo 40 días con ellos hablándoles del reino de Dios noten ustedes el tema de la iglesia de Cristo debe ser expandir el reino ya se fijaron no es nada más acumular gente no es nada más evangelizar no es nada más predicar no es nada más es un buen mensaje no uno de los predicadores más grandes que ha habido en Europa que era un escocés le decían porque era elocuentísimo y le decían que mensaje y era el distribuido de todas las noches que mensaje hermano era como para sentirse uno volar y le decían no 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 me diga eso yo quiero ver que producen mis mensajes que producen solo que me digan que está muy bonito eso no me llena yo quiero ver que cambie vidas que este mensaje haga impacto en la gente y entonces se terminan un poquito los elogios es muy peligroso cuando lo felicitan a uno mucho por predicar es incienso y nadie se escapa de que le quede el olor del incienso en la ropa y estando juntos verso 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén noten una cosa la base de la iglesia en la reestructuración es de ungidos no podemos no podemos arrancar con una iglesia que no tenga ungidos o más bien que no sea ungida ¿a qué entidad le llamará a su cuerpo místico no bueno hágame favor hermano cuando se inauguró la iglesia con los 120 ¿cuántos estaban ungidos? 120 díganme usted dónde cabe el no ungido dónde cabe usted sabe que ahora contamos como de la iglesia a los no ungidos sí no se asombre yo soy de la iglesia de Cristo y si no son ni ungidos entonces si yo parto del principio tal vez un poquito drástico en esto muy radical pero si yo parto del principio de que la iglesia desde el primer día estaba compuesta por ungidos todos entonces no todos los que no son ungidos quién sabe si son parte del cuerpo místico yo no quiero decir no son porque en primer lugar a lo mejor lo van a ungir pues pero ya está uno dudando si serán del cuerpo de Cristo porque si los patrones los puso el Señor en la iglesia desde la iglesia naciente todos tienen que ser ungidos ahora ahora somos sacerdotes sí muy bien muy bien nacemos sacerdotes en el nuevo nacimiento pero el sacerdote no necesariamente por ser sacerdote fungía tenía que ser ungido con aceite o no y cuando venía el ungimiento bueno funcione pero lo examinaba a ver póngase de lado a ver si no tiene joroba el sacerdote porque eso es lo de la tribu Leví y que si tenía joroba o era o era enano o era o era exagerado en cosas no lo habilitaban para el servicio esta es una lección fuerte porque entonces claro en el tiempo actual no es asunto físico sino muchos deformados acortados o sobrados no fungirían bastardos no estarían en la iglesia y así una serie de cosas ahora yo me pregunto y yo le he enseñado a largo tiempo esto si si nacían sacerdotes y Dios los establecía en el cielo si nacían sacerdotes los hacía el Señor para que fungieran y en el camino de entrar al cuerpo esos sacerdotes los jorobaron ahora que poder tendrá tendrán los ancestros y la vida preexistencial al cuerpo que poderes o que deficiencias habrá que eran culpables de dejarse jorobar y no habían nacido es tremendo esto porque nosotros no entendemos las batallas del vientre de la madre que culpa diríamos si no había nacido Jacob ni Esaú y había batalla adentro del vientre y hubo una inversión de valores dentro del vientre de la madre en que el primogénito fue el que dijo Dios que no fuera primogénito entonces quiere decir que hay hay batallas que desconocemos batallas en el vientre batallas preexistenciales y batallas ya en el campo actual la iglesia si vamos a estructurarla no es tan sencillo no es nada más de hablar que el libro de los hechos y que comieron juntos y que pescadito con miel y que no sé cuándo y que la samaritana y si está bonito está bonito para tener mensaje el próximo domingo pero pero que verdades sacamos del pozo de Jacob que verdades sacamos solo los hombres sacan verdades aunque las mujeres pueden sacarlas también porque ¿por qué me pides a mí dijo la samaritana que saque agua si tú eres hombre yo soy mujer como diciendo tú tienes más fuerzas que yo sacarlas si el pozo es hondo pero también ella estaba sacando agua yo no tengo nada contra las mujeres gracias a Dios nada son correderas del reino con esto quiero decir que la mujer también participa la mujer samaritana estaba sacando agua pero sin embargo le dice bueno esto le tocaría al hombre hacerlo solo estaba dando su lugar al hombre hablaba hablaba el señor ya resucitado del reino ¿por qué hablaba del reino a la iglesia? porque indudablemente la iglesia era parte importante del reino era la expandidora del reino la iglesia desde que nace es reinado de Cristo no reino explico reinado quiere decir gobierno unipersonal decir Cristo gobernándote ese es el reino porque no hay territorio no hay ejército no hay súbditos sino que ese es reinado porque te está gobernando a ti si te dejas pero el el que tiene el reinado de Cristo está esperando el reino o sea que eso se haga realidad afuera que eso que ese reinado se evidencia en que otros súbditos estarán en el mismo territorio bajo las mismas metas los mismos principios etcétera y el mismo señor eso no está todavía estamos en medio de un mundo en que el 90% son en contra entonces usted y yo tenemos reinado los que creen que ya tienen el reino yo me encontré con uno de ellos y ya ve que hay testigos de eso y le dije yo a esta persona mire le dije bueno y ustedes porque oran vénganos tu reino si ya está el reino no hay algo que decir como oran como dicen ustedes el padre nuestro bueno pues ya sabían que la estaban metiendo en el hoyo entonces bueno vénganos tu reino cuál si ya lo tienen entonces lo que debe ser es que tenemos el reinado y queremos que el reinado se expanda a todos los demás y entonces venga el reino es lógico fíjese que el señor vino primero por el espíritu santo en el espíritu santo para tomar posesión de corazones y la segunda vez va a venir a tomar posesión del mundo no de los corazones fíjese la diferencia o sea la aparición primera del señor es para tomarte a ti y la segunda aparición es para darte el mundo como como reino no tendrá fin no tendrá fronteras ¿en qué cabeza cabe que la iglesia ya tiene el reino el reinado sí en los que le obedece el reino no anda por eso quieren hacer que hay que poner nosotros presidentes que hay que poner esto que ya estamos en el reino no en el reino no vamos a poner nosotros los presidentes ni vamos a poner nada sino que el señor va a ser el señor de todo uno será su nombre y él va a poner los 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 puestos los tronos chiquitos ese es mi concepto a la luz de la biblia bueno avancemos no hemos salido de los primeros versículos del capítulo 1 predicaba el reinado el reino perdón el reino de Dios pero le dijo no se vayan sin ser ungidos hermano ¿por qué se han tergiversado las órdenes? vayan aunque sea que no estén ungidos es la orden hoy vayan desde que creen vayan 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 yo me encontré una vez con un ministro cuando estaba empezando el ministerio y me dijo ¿y usted por qué no no se lanza? ¿le falta fe o qué? me decía entonces le dije no yo estoy esperando la orden del señor no si la orden ya está dada me dijo ¿dónde? ir por todo el mundo y predicar el evangelio pero no leyó usted antes que dice venid a mí primero y aprended a mí yo siempre he sido astuto en eso no pero la orden ya está dada sí la orden de despegue de los aviones ya está dada pero la orden de volar pero el despegue lo tienen que dar en el momento el despegue por eso hay muchos que se van antes de tiempo y se estrella hay quienes no están en el lugar que el señor quisiera y hay quienes están en el lugar pero no los mandó el señor entonces yo me recuerdo cuando yo estaba en esos herbores y yo estaba cansado en mi clínica afortunadamente tenía mucha clientela demasiado no la alcanzaba a ver entonces decía yo pero yo estoy aquí perdiendo mi tiempo son siete años desde que me he convertido estoy perdiendo mi tiempo señor yo me voy a dedicar a ti si mira me alimenta la palabra y quiero predicarla señor y la predicaba en la noche yo no sé cómo aguantaba todo el día trabajando y así hasta turnos de la noche en emergencia al hospital y te iba a predicar todavía encima de eso bueno entonces decía yo señor yo me quiero dedicar no nos va a contar todos los incidentes este único entonces dije yo en mi corazón como Pablo ha de haber dicho voy a Asia en su corazón y le dije voy a cerrar la clínica yo si esto se acabó oígame bien ese día hasta el rótulo estaba siendo ya cerrado y le iba a poner en la puerta y ya no iba a llegar otro día porque era un hervoro no aguantaba el desastre lanzarme cinco tres cuatro familias nada más en la iglesia bueno ya había crecido un poquito más no era para que me sostuvieran yo estaba dando de mí bueno no ese es el punto el punto es este iba a cerrar ese día para no volver más a la clínica y se para un carro a las cinco de la tarde iba a cerrar a esa hora generalmente cerraba a las seis pero yo estaba dije una hora más una hora mejor me voy una vez a punto estaba cuando paró un automóvil en la calle por supuesto que no adentro y dije yo era con mi maletín para mi carro doctor doctor quiere ir a ver una niña mi hija está grave vaya la última paciente me metí al carro era un taxi con el maletín dije bueno yo estoy urgido le dije yo solo voy a ir a ver eso y ya nos vemos nada más eso dije y a medio camino que íbamos para la casa de la enferma la que estaba a la par mía en el taxi se puso roja roja se me quedó mirando y me dijo así dice el señor y yo me quedé asustado dije bueno no cierre hoy la clínica porque todavía no es la hora yo te daré la hora porque todavía tienes mucho trabajo aquí para mí como sabía ella y terminó le dije y qué culpa tengo yo y qué me está hablando usted yo no sé me dijo y cuando llegamos a la casa la niña estaba sana ya no tuve que ni ya no pude ni cobrar los honorarios hubiera sido pesado que le hubiera pasado el recibo le dije qué pasó y para qué me trae entonces yo no sé me dijo estaba grave si por eso lo fui a traer a usted de emergencia solo era para hablarme y como cuando el señor me bautizó con su espíritu me sucedió lo mismo una persona de la calle entró a decirme que había bautismo cuando yo le estaba preguntando al señor adentro de mi casa hay bautismo señor hoy como en los días de los hechos y entran desde la calle a decirme si hay esta vez yo me puse de rodillas y le dije señor bueno si es cierto si esta mujer viene de parte tuya dámelo bautismo en la sala de mi casa el cierre que es el punto el cierre de la clínica no era hora y yo ya con toda la entusiasmo eso me recuerda a Moisés y él sintió que era de salvar a Israel en Egipto solo se tronó a un egipcio porque lo propuso en su corazón no le dijo Dios que lo hiciera en ese momento tengan cuidado con las corazonadas y no y ves que andaba detrás de Jesús pero cuando se rindió fue después gloria a Dios tremendo esto hermano parece sencillo pero es profundo muy profundo entonces si no somos guiados por el Espíritu vamos a meter las extremidades no tenemos cuatro vamos a equivocarnos si yo yo me quedo asustado cuando veo un Pablo que era tremendo el hombre más admirable para mí después de Cristo y sin embargo va para Asia equivocado va y para Asia a mí me dijo a mí me dijo un ministro una vez me dijo yo predico que todos vayan que se detienen vayan entonces le dije yo ¿y a dónde? a donde sea porque el Señor nos manda a ir entonces le dije yo pero sí pero Pablo también iba para Asia y no había que ir a Asia ah bueno eso fue Pablo pues peor nosotros le dijo si Pablo que tenía discernimiento que tenía guianza iba para Asia y le tuvo que hablar la Trinidad no sólo uno de los tres le tuvo que hablar la Trinidad para enderezarle la brújula primero le habló el Espíritu Jesús después le habló el Espíritu Santo dice el capítulo y después le habló el Padre para que se fuera a Europa bueno si Pablo esperó la guianza y la acató nosotros ¿cómo hacemos? ¿conversamos con el Espíritu Santo que está dentro? ¿vivimos nosotros dependiendo del Espíritu Santo? mejor se pueden hacerle oraciones al Espíritu Santo y agradecimientos al Espíritu Santo por periódico y no dialogan con el Espíritu Santo la vida devocional es una intimidad con el Espíritu Santo así de sencillo yo se lo digo porque porque yo he tenido la oportunidad de vivirlo es un diálogo no hay tiempo para hablar sobre eso pero vamos a seguir aquí vino la ascensión ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo pero vino la ascensión y antes que sucediera la ascensión le dicen Señor y el reino de Israel lo vas a restaurar ahora ahora en este tiempo en esta edad el reino reino no te esté ni siquiera lo ha restaurado todavía y eso hace dos mil años quiere decir que en Israel había reinado en muchos israelitas como como los de la iglesia ¿no? pero no había reino y todavía lo están esperando el reino y saben ustedes cuándo va a venir el reino para Israel y para el Israel de Dios va a venir cuando se destruya el poder militar de Israel natural leyendo Daniel cuando se destruya el poder militar del Israel natural o nacional entonces viene el reino capítulo 11 creo de Daniel ahora ahora noten ustedes cuándo se va a terminar el poder militar de Israel ahorita se está terminando ahorita se está terminando y va a llegar a desaparecer el ejército de Israel o por destrucción o por pactos van están a punto de entregar Jerusalén entregar el Golán entregar esto y el otro y están a punto de que ya no haya ejército en Israel porque les va a garantizar eso el rey nuevo que va a venir el usurpador y entonces cuando ya no tenga ejército de Israel le caen encima y cuando le caigan encima viene el reino no los podieron vencer por la guerra los vencieron como los gabaonitas sin disparo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo todas estas cosas serán cumplidas esa es la cita esa es la cita que estaba recordando ahorita ahí está interprétenlo cuando se acabe el poderío militar del pueblo de Israel nacional Daniel Daniel 12 7 7 muy bien ahora volviendo aquí entonces porque esto fue un extra escatológico este fue post y anticipado entonces seréis bautizados con el Espíritu Santo verso 5 seréis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa porque la iglesia ahora se iba a mover a partir del aposento alto se iba a mover por el Espíritu Santo ya no por órdenes de Jesús nada más siempre por órdenes de Jesús pero por el Espíritu Santo por eso es que lee usted aquí que dio órdenes digo yo creo que es en Lucas 1 vamos a ver cuando dice si en Lucas 1 no 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 en Hechos 1 2 haber dado mandamientos léalo por favor conmigo después de haber dado mandamientos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles usted note Lucas 1 2 no Hechos 1 2 ahora por favor yo le pregunto a usted hermano pastor y entonces como daba las órdenes de Jesús antes porque dice Lucas que ahora la está dando por el Espíritu Santo como las daba antes como por el Espíritu de Jesús porque por eso es que el Espíritu de Jesús intervino con Pablo cuando iba para Asia y aparte intervino el Espíritu Santo y aparte intervino Dios o sea que la estructura de la iglesia y el orden de la iglesia tiene que ser pautado por el Espíritu Santo y tenemos que trabajar en equipo aquí no es cuestión de Maradona aquí es cuestión de que cada perdón hermano cada mico es su columpio y labramos la frase anoche pero no no era original mía era de un otro mico un mico de oro bueno ahora seréis bautizados ahora iba a moverse la iglesia por el Espíritu Santo ahora bien hermano cuando antes cuerpo alguno se movió por el Espíritu Santo ahora claro me va a decir usted la iglesia en desierto la movió el Espíritu Santo si como no pero encima pero adentro no y la única señal para que la iglesia mística cuerpo místico de Cristo para la única señal única sui generis eso quiere decir exclusiva hablar en lenguas porque eso lo es porque saltar se saltaba antes gritar de alegría se gritaba antes profetizar se profetizaba antes pero jamás se habló en lenguas del Espíritu por eso fue que en Pentecostés hablando en lenguas en idiomas desconocidos y esto que es borracho no 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 era la señal de que el Espíritu Santo las había llenado sigue siendo la misma pauta hermano a mí me dijo alguien pero hermano hay gente que ungida y no habla en lenguas ¿cómo sabe usted que está ungida? le dijo ah porque hubiera que testimonio no sé no estamos hablando de testimonio ¿por qué sabe usted que está ungida? por los frutos me dijo sí pero no dice la Biblia que por los frutos sino porque hablan en lenguas todavía sigue diciendo eso en 1046 de hecho ¿verdad? o no leámoslo ojalá que no me haya equivocado de cita siempre me equivoco si me regalas no pero en el anterior entonces judíos ahí está oiga por eso sabían que había sido que había llegado el Espíritu Santo a ellos ¿por qué? hablaban en lenguas y glorificaban sí pero específicamente porque hablaban en lenguas entonces me dijo ¿y dónde saca usted que tiene uno que hablar en lenguas? me dijo el de la Biblia le dije más bien le voy a preguntar a usted ¿de dónde saca usted que no? no pero es que yo conozco gente que tiene poder y que ha esto y al otro y no habla en lenguas problema de él le dije pero para mí el que habló en lenguas fue lleno del Espíritu Santo siempre que se hable discernido las legítimas lenguas y claro van a haber malos testimonios de los que hablaron en lenguas pero eso ya es asunto de mantenerse lleno o no del Espíritu aleluya gracias entonces por donde vamos ya vamos a terminar para dar lugar a preguntas porque yo ya me alargué ya me alargué y ustedes quieren seguir en los planes de renderos restaurarás el reino a Israel en este tiempo no en este edad no pero les voy a dar ocho les voy a dar poder para que tengan el reinado estoy parafraseando por supuesto no voy a restaurar el reino en este edad pero les voy a dar poder para que tengan el reinado ya y esparzan el evangelio hasta lo último de la tierra bueno cuál es la meta cuál es la meta de la iglesia expandir el reino hasta lo último de la tierra bajo la unción como al principio lástima que no hay más tiempo ahí vamos a dejar amén y amén preguntas ahí está por favor la mano y el micrófono hay varias manos pensaba en el pasaje de San Marcos 16 en relación a las lenguas dice y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre y hablarán nuevas lenguas pensaba en que el señor está diciendo que todo el que creí debería dar en otras lenguas verdad sí y no bueno sí en el sentido de señal de seriano no en el señal en el sentido de don de lenguas porque el don de lenguas es facultar a unos no a todos para dar mensaje en lenguas al pueblo para que esas lenguas sean interpretadas eso no son hablan todos en lenguas dice en Corintios no entonces pareciera que se estuviera contradiciendo bueno hablan o no hablan porque ese texto me lo han citado los enemigos me dice mire pero aquí dice que no todos vamos a hablar en lenguas para zafarse le digo yo sí pero ese es el don pero si no entienden ni de la señal menos van a entender del don ahora uno se estira y se encoge y lo mismo se queda le digo yo mire el don no lo van a tener todos unos van a tener el don de lenguas otros van a tener el don de milagros otros van a tener el don este el don en la que pero todo lungido tiene que hablar en lenguas como señal de haber sido lleno pero no necesariamente que se va a quedar dando mensajes en lenguas porque no todos van a hablar en lenguas bueno está contestada la pregunta ¿por dónde vamos? hermano antes de que fuera pentecostés Pedro hace un discurso que es formidable acerca de que explica que se iba a cumplir la profecía de Joel me imagino yo creo que él no estaba con un rollo antiguo testamentario para que lo hubiera podido leer sino que definitivamente tuvo que haber recibido alguna inspiración o algún toque del Espíritu Santo además dice que perseveraban junto con las mujeres en oración y y casi se podría ver ahí que ahí inició la iglesia mi pregunta específica es ¿cómo pudo Pedro tener inspiración si no era bautizado con el ungimiento todavía y cómo lograban perseverar juntos y permanecer en el estado que estaban antes de que el Espíritu Santo viniera a ellos? como fue en el antiguo testamento en el antiguo testamento no tenían no teníamos no moraba en ellos el Espíritu Santo pero el Espíritu que estaba sobre ellos les recordaba las palabras que Dios había hablado y ahora les recordará el Espíritu Santo dice lo que Cristo dijo entonces por eso es que Pablo dice más bien aventurada cosa es dar que recibir y no está escrito en ninguna parte ¿saben por qué era mi pregunta? solo una cosa hermano pero no ya era bautizado Pedro cuando estás tú no porque dice y luego se preguntaron antes de la posentual Jesús les había dicho no se vayan a ningún lado antes de que venga el poder sobre ustedes pero Pedro tenía la capacidad aunque no había venido el poder sobre de él para poder hablar de parte del Señor es que una cosa perdón bajámosle un poquito estaba muy fuerte no son borrachos son borrachos porque les voy a hablar en una lengua no no hermano después vino el estruendo dice aquí después como un estruendo vino a Saén coloquémonos bien en el pasaje para que no nos no discutamos comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado de nosotros y residido de arriba dijo Pedro luego propusieron a dos a José que era llamado Barzabás no pero yo creo que ya está hablando bautizado ¿no? y de repente verso 2 en el capítulo ya segundo después de que Pedro dice todo eso vino un estruendo del cielo como si suplara un viento violento entonces aparecieron repartidos de feo no está contando Pedro eso que pasó el primer discurso está en Hechos 2.14 ese no es el primer discurso está en Hechos 2.14 por eso el primer discurso ungido entonces tiene la razón hermano Alex entonces entonces está hablando dice porque está escrito dijo Pedro en el libro de los salmos sea hecha de cierta su morada y no hay quien habite en ella si solo miramos el contexto para ver si está antes o después depende de usted ok entonces entonces la respuesta es la que dije estaba recordando Pedro como estaban recordando por el Espíritu sobre en el Antiguo Testamento recordando todo lo que lo que Cristo había dicho lo que había enseñado etcétera eso no se necesita ser ungido para que recuerde eso uno pues si no todo el Antiguo Testamento tendría que borrarlo no valdría muy bien no eso ya es otra cosa vamos a hablar de eso en el sentido bueno el soplo era el soplo de propiedad era el soplo del Espíritu de Jesús porque no dice que recibieron el Espíritu Santo dice en las mejores versiones recibieron soplo santo y cuando Cristo dio el soplo de él no podía impartir el Espíritu Santo todavía porque no había sido glorificado con el Padre hasta que él llegó ahí arriba y se sentó a la diestra del Padre dijo que entonces le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo coloquémonos bien en los contextos los contextos mandan a los textos muy bien Marvin tenías tú el libro de los hechos indiscutiblemente nos narra principios que podemos aplicar nosotros para la iglesia principios no literalidades porque tiene como eco el asunto bueno tal vez lo dirije un poquito para allá porque si me está sonando aquí como que estuviera dentro de un bote ¿cómo podemos aplicar que en el capítulo uno de Hechos tiramos unos inicios pero en el capítulo trece cuando empieza el apóstol Pablo a trabajar digamos como que hubieran otros reinicios dentro de la obra del Señor hay reinicios reencuentros reencuentros pero el inicio es solo uno hay reinicios es como cuando cuando fueron llenos del Espíritu Santo estaban en oración y hablaron no dice hablaron en lenguas ahí dice que solo predicaron la palabra con poder entonces es un reinicio no es un inicio hermano bueno si los dos están igual bueno este podríamos decir que en la ascensión de Cristo nos dieron el poder para el reinado pleno y en su regreso se nos va a dar el poder para el reino pleno exactamente la investidura de poder están dando poder al individuo en la en la venida segunda de Cristo le darán poder a todo el cuerpo de Cristo su familia sobre el mundo entonces vamos a tener al Espíritu Santo en posesión los siete espíritus de Dios operando en nosotros en cambio ahora es el Espíritu Santo como anticipo de los poderes del siglo venidero pero no es no son los siete espíritus de Dios los siete espíritus de Dios es una perfección del Espíritu ya morando en uno perfección porque uno le dio lugar ya había los siete poderes ya no habrá pecado no habrá nada ahí se cumplirá que el que tiene la simiente de Dios no peca después de la resurrección ahora si me permite usted tenemos al Espíritu Santo y pecamos el que diga lo contrario lo desmentimos inmediatamente son adentro de una congregación que no van a hablar lenguas entonces no, no, no como don pero van a haber hablado tienen que haber hablado en lenguas si fueron ungidos alguna vez no alguna vez la primera vez mi pregunta es como esta estructura desde el punto de vista pastoral uno a veces tiene personas hermano que le están insistentemente a uno llegando con la frustración de que no hablan las lenguas y que quieren hablar lenguas ¿qué culpa tiene uno? entonces ¿cómo manejarlas más o menos? como le dijo alguien mire me dijo yo soy lleno del Espíritu me dijo no hablen lenguas por su cuenta yo soy lleno del Espíritu porque hablen lenguas gracias ahora si usted cree que está lleno sin hablar en lenguas la Biblia le dice que no quiere decir que en esta dispensación hermano el plan de Dios es que todo el que es nacido de nuevo hable el que no nace otra vez no puede ver el reino para entrar para entrar se necesita estar huido porque todo el que va a entrar al reino tiene que tener el Espíritu Santo en él quiere decir que el camino al reino quien lo conoce solamente el Espíritu el Espíritu es el que tiene que meter al reino al reino porque es donde se hace la completa voluntad de Dios tal vez lo que nos confundió un poquito fue que yo dije quien sabe si son del cuerpo de Cristo yo diría más bien quien sabe si van a estar en el reino al final porque solo van a estar en el reino los mutados del cuerpo y con el Espíritu adentro todos todos entonces no va a haber quien solo hable lenguas y quien no hable lenguas no todos vamos a estar llenos del Espíritu en el reino pero ahora es posible que vengan al reino los miren se convenzan y luego los unjan entran al reinado poco a poco y después los ungen pero entre eso y lo otro pues como va a distinguir uno desde afuera perdona la iglesia funcional si necesariamente tienen que haber hasta que llegó el tiempo de Dios cayó el Pentecostés yo creo que es un buen ejemplo entonces tal vez no sería tan tan sentado poder decir que alguien que no tiene lenguas no es del reino no no es de la iglesia dije bueno pero en el reino ninguno va a ser del reino si no tiene la llenura del Espíritu doctor perdón nos quedó más claro vamos a ver para lo mismo el primer de Corintios 12-13 dice que todos fueron bautizados para consolidar o para formar un cuerpo no será imposible pensar de que todos los creyentes pero ese es espíritu morando ese es espíritu morando el espíritu ungiendo para poder con poder esa es otra cosa es que mira pongámosle el ejemplo en los sacerdotes de Leví los sacerdotes de Leví eran ya sacerdotes desde chiquititos media vez nacieron en Leví entonces sacerdotito ok pero ese sacerdotito crecía se desarrollaba y todavía no fungía fungía hasta que le echaban aceite entonces pongámoslo en el espíritu nadie va a fungir en la iglesia como no fungían los sacerdotes en el templo si no eran fungidos con el espíritu santo una iglesia en preparación y una iglesia ya aprobada bueno tendríamos que decir si vamos a tomar la perspectiva del reino y la perspectiva de iglesia no podemos asegurar que no sean de la iglesia pero si podemos asegurar que no van a ser del reino si no son ungidos si no son llenos yo voy a leer unos dos textos hermano que fueron los que Dios usó para que yo diera el salto porque yo si sentí que me estaban bloqueando en donde yo había nacido en el primer discurso de Pablo ya ungido dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo agarramado esto que vosotros veis y oís en el verso 38 estoy leyendo el capítulo 2 dice compungidos los hermanos le preguntaron ¿qué haremos nosotros? pero le dijo arrepentidos o sea que aquí hay un orden arrepentidos y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí todavía se prestaría como para pesar de don pero aquí luego dice porque para vosotros es la promesa si nos vamos al contexto acabo de hablar que la promesa del Espíritu Santo la había recibido Cristo nosotros también está un poquito enredado ¿sabes por qué? porque se está hablando de recibir el Espíritu como morada ahí entonces como morada lo tienen que recibir todos los salvos el que no lo recibe no es salvo ok aparte que recibió el Espíritu de Jesús pero el Espíritu Santo le da el sello de propiedad ya es de Jesús recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en ese papo sí pero dilucidemos primero esto entonces si nosotros estamos pensando que al recibir el don recibiréis el don se está refiriendo a la morada del Espíritu porque eso nunca había sido antes aparte es recibiréis poder cuando venga sobre vosotros sobre no ya cuando Cristo por eso Cristo hizo la diferencia soplando ese es el Espíritu Salvador el de Jesús entonces no pero ese Espíritu no es el don pero al armado de la gente no es el don porque están asustados porque lo ven a ver no pero aparte del susto el punto es que primero el Espíritu de Jesús salva y enseguida el don sella este es mío propiedad este ya está lleno del Espíritu son las arras de la herencia no las arras de la salvación las arras de lo que vamos a recibir el anticipo de lo que vamos a recibir en cambio lo otro es permítanme hermanos por favor el asunto es que nosotros tenemos que diferenciar entre la morada del Espíritu Santo y el Espíritu sobre para poder ministrar con la potencia del Cialomo la investidura de poder de la morada del Espíritu Santo tenemos que diferenciarlo por eso el texto que mencionabas tú de 1 Corintios 12-13 es por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo esa es la morada del Espíritu pero eso no quiere decir que a todos están ungidos eso viene enseguida miren no podemos en una mañana hacer todas las declaraciones pero definitivamente la unción es Espíritu sobre el la morada del Espíritu es el Espíritu en el Espíritu Santo en y el Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo en los discípulos antes de de Pentecostés era el Espíritu Santo con el Espíritu Santo con en Jesús estaba con ellos luego estaba en ellos cuando recibieron al Espíritu y después estaba sobre ellos cuando recibieron la unción vamos a ver las tres fases están aquí dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones ahí están las tres fases segunda de Corintios 21 ahí está claro aunque no esté claro nosotros todavía ahí está claro muy bien otra pregunta que el tiempo se nos agota hermano no sé a qué hora se van a empezar ustedes el amechallamiento ya terminaron y les voy a dar la última información de esto de telefonemos quiero decir que y después quiero hablar con la si la digamos la llenura del Espíritu Santo es la que hace hablar lenguas porque digamos el paracleto la unción el paracleto que recibe una persona que salva no la llenura la unción por eso la unción del Espíritu es la que hace hablar lenguas y todo aquel que hace recibir las lenguas es el que puede proclamar el reino de Dios o también los demás hago esta diferencia porque puede estar una persona que ha sido llenada pero que ya no ejercitó hablar en lenguas devocionales pues entonces ya no las habla pero eso no quiere decir que porque ya no las hable no fue ungido o no fue lleno una cosa es que pasó usted a la gasolinera otra cosa es que tiene que volver a pasar pero ya no es en este caso no es que no tenía gas nunca tuvo gasolina que ya se le acabó entonces hay que volver a echar hermano disculpe el respecto lo que dice Alberto es el caso lo que pasó con Apolos que Pablo lo encontró locuente y muy conocedor pero no tenía la unción del Espíritu Santo no es lo que tenía era el conocimiento del Mesías solamente sin unción probablemente el Espíritu Santo estaba ya en él pero no sobre él entonces lo que hace la diferencia entre un Pablo y un Apolos en ese momento es la unción doctor y cuando mencionan también en el libro de hecho que ellos estaban recibiendo una llenura constante ¿verdad? era volvían a llenarse volvían a llenarse o sea que no era que volvía a otra vez el Espíritu Santo hay que hacer esta diferencia ¿sabes por qué? yo me recuerdo cuando empezaba yo con estos herbores fui a predicar a una iglesia pentecostés en el puerto de San José y una hermanita acababa de ser bautizada creo que unos ocho días o diez días antes de que yo llegara era una ancianita feliz la ancianita y cuando yo llegué yo esa noche estaba hablando en lenguas pero feliz ¿verdad? y ella y dije yo ven el bautizor señor esta hermanita y cuando terminó el culto me dijo ay hermano me dijo estoy feliz la bautizor señor le dije yo no me dijo este es el séptimo bautismo ella no tenía doctrina entonces la ungió el señor esa noche y ella creía que era otro bautismo bautismo es uno las funciones son las que se necesiten ¿cuáles funciones? las funciones bueno anhelarlas y esperarlas y creerlas y vienen más que pedirles es esperarlas desearlas hermano según lo que estamos hablando todo servidor debería ser ungido absolutamente todo porque porque no es funcional ningún sacerdote si no le ponen el aceite ¿ya? todos 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 inclusive hay ahora pastores entre comillas que no son ungidos ¿cómo va a ser eso? no, no eso es otra cosa pueden estar preparando a la gente en el templo en la iglesia sin unción para que sean ungidos buscar siete varones que los unjan para administración exacto ahí están preparándolo para que después de cuidar carros cuide almas ¿seguro? ¿cómo va a ser hermano Otto? ah perdón ya estás perdón 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 hermano Otto cuando a Saúl lo desecharon del reino a él lo habían ungido dos veces pero como que le hacía falta una tercera vez a David lo ungieron tres veces una con sus hermanos una con con Judá y otra con Israel ahora mi pregunta es ¿será que eso es una sombra de este versículo que decía de las unciones digamos dice el que nos confirma sería la primera unción el que nos ungió sería la segunda unción y el que nos ha sellado esa sería la tercera y ahí sería y el el sellado podríamos decir que el sellado ya no puede dar marcha atrás ya no puede convertirse en un apóstata sino que no tanto como eso no me apunto yo a eso yo puedo que el Espíritu Santo puede abandonar a la persona cuando lo desechan ahora noten esas tres funciones David fungido en la casa David fungido en Hebrón y David fungido en Jerusalén entero ahí está son tres círculos en Jerusalén en Samaria en Judea y en Samaria para que se vaya hasta lo último de la tierra bueno otra pregunta sobre el tema estaba pensando con respecto a la unción hermano la unción será la consecuencia de la devoción puede ser consecuencia de la devoción o puede ser consecuencia de la necesidad porque puede ser que ni esté pidiendo uno y le cae la unción no, no porque porque definitivamente del Espíritu nace el querer y el hacer pero yo digo yo digo que hay unciones que tal vez ni las está uno esperando y caen sobre uno porque se necesitan no solo a petición de uno porque no es uno el que hace el programa del Espíritu es el Espíritu el que le hace el programa a uno según la necesidad o según el momento hermano ¿y qué podríamos lo que dice David que hay tres sucesiones es necesario que cada uno de todos nosotros pegamos no, no, no eso era específicamente con contexto para el área que tenían que trabajar pero no necesariamente que a uno le toquen tres, cuatro, dos, cinco no, no depende de las necesidades pero por aquí hermano como este terreno es bastante sobrenatural muy amplio y muy, muy muy delicado de tocar ¿qué podríamos hablar de aquellas personas que uno sabe que andan mal, mal y hablan en lengua? también el diablo la simita ¿no? dice que un día estaba orando por un hombre que estaba estaba ebrio sí y empezó a hablar en lengua seguro que sí y el diablo también es decir estamos hablando de las lenguas del Espíritu y cuando dice como el Espíritu les da que hablasen también espíritus ajenos dan que hablen yo sé de mormones que hablan en lenguas ¿pero ese era un cristiano que estaba mal bueno posiblemente bueno posiblemente es a los Saúl profetizando cuando ya estaba en pecado también hay lenguas de la carne hay lenguas de la carne hay lenguas del diablo lenguas de espíritus ajenos y lenguas del Espíritu Santo pero las suigéneres que dijimos son las lenguas del Espíritu Santo tal vez hermano yo pensaba en eso perdón también hay salvos que andan pecando y andan en la debacle pero por eso quiere decir que no hay salvación legítima la espiritualidad no es sinónimo de los dones ¿verdad hermano? en ninguna manera con dones dones no quiere decir dones no quiere decir santo dones quiere decir utilización hazte una burra esa burra no tenía méritos hazte una burra David nunca le dejó de decir el ungido de Jehová a Saúl si el ungido ahora yo no me apuntaba con lo que dijo Sergio de que podría que el sellado ya no volver atrás yo creo que se puede volver atrás hasta el último momento de la vida yo lo creo firmemente más que nunca hoy porque afrentaron al Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo se va por eso en Génesis 6 dice 4 Génesis 6 dice no estará en las mejores versiones no estará mi Espíritu en el hombre para siempre no dice no contenderá mi Espíritu siempre con el hombre sino no estará siempre no estará para siempre mi Espíritu en el hombre quiere decir que lo puede quitar antes hermano yo me he interpretado este verso como que dice que a la resurrección el Espíritu Santo se iba a salir de nosotros no 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 tanto como eso yo creo que más va dirigido a que acuérdense ustedes que a Saúl le quitaron el Espíritu y el vino otro Espíritu malo entonces hay personas que ya están muertas en vida están existiendo pero ya no tienen el Espíritu ¿no será que Adán empezó igual que como estamos nosotros ahora en esta dispensación hermano por la caída o sea con el Espíritu Santo en él pero la corrupción humana hizo que el Señor ya no pusiera yo tengo mis dudas en ese sentido en esta dirección Adán sería entonces miren esto permítanme un segundo un segundo no 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 me confundan miren ¿por qué dice que Adán era alma viviente y no dice Espíritu? ¿y por qué dice que Cristo era Espíritu vivificante y los dos eran eran ¿cómo se llama? Adanes porque el primero o tenía el Espíritu muerto se le murió pues o se lo quitaron y estaba solo viviendo el alma ¿por qué le pusieron tentación a uno que no era ungido? permíteme espérate bueno hay un montón de tentaciones antes del ungimiento ahora volviendo al punto espérate no 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 te atravesé la tranca primero dilucidemos allá entonces ya no sé por dónde iba pues alma viviente ¿por qué por qué el el Adán lo lo tipifican como alma viviente vivió del alma ¿por qué a los que no van a resucitar no les devuelven el Espíritu? van a ser almas condenadas no Espíritus condenados aparte es que se puede condenar al Espíritu pero ahí dice dice el alma que pecare esta morirá no está hablando del Espíritu entonces les quitan el Espíritu y ya no pueden resucitar porque la que va a resucitar va a resucitar con Espíritu vuelve el Espíritu porque dice estos no resucitarán estos volverán a la vida pero no resucitarán y como vuelven como animales anímicos por eso es que al primer Adán le llaman almático y al segundo le llaman neumático a mí un montón pero espérate por aquí va la cosa quiero leerle unos versículos de lo que estamos platicando dice porque en el caso de los que fueron una vez iluminados que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero pero después cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento porque se les fue el Espíritu puesto que de nuevo crucificarían para sí mismos porque los abandonó el Espíritu y tenían que volver a nacer y solo se nace una o dos veces una cuando nacimos del Espíritu y segunda cuando re editamos el nacimiento del Espíritu y el que no nace otra vez no reedita el Espíritu entonces ese es un alma viviente y no resucita esa era mi pregunta doctor bueno yo diría que vino Espíritu pero se lo van a ver mejor no me meto ahí porque tendría que explicar por qué Adán fue sacado de la tierra si no empezó en el Edén él no empezó en la tierra pero no empezó en la tierra empezó antes bueno esa era mi pregunta doctor que digamos dice el mismo Espíritu que necesitó a Cristo nos resucitará a nosotros dice la palabra es el Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere decir que todos los que tienen el Espíritu Santo son los que esperan la resurrección y los otros que no han recibido el Espíritu Santo y solamente son salvos doctor si es lo que estoy diciendo que no va a haber en el reino nadie que no tenga el Espíritu Santo el que no nace del Espíritu no va a tener el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es el que va homogeneizar a todos los del reino en el reino no va a haber nadie que no esté lleno del Espíritu nadie no solo la novia la esposa pues todos los del reino solo que con su rango respectivo unos van a ser gobernantes otros van a ser gobernados otros van a ser sin herencia otros con herencia etcétera rangos el título de Cristo como Espíritu Vivificante fue después de su resurrección y el cumplimiento del plan de su Padre mi pregunta es esa porque si no no fuera justo llamarle a Adán a él también si si el primero de los Adanes no hubiera tenido esa ventaja fíjate que yo no quiero no quiero entrar en esos detalles por eso no le contesté al hermano Espín porque tendríamos que ver las fases de los Adanes y las fases de los Adanes son similares tenés razón en lo que estás diciendo pero no voy a entrar en detalles ¿sabes por qué? porque Adán dejó padre y madre y ustedes saben que en el Edén fue hecho de la mano de Dios entonces cuando tuvo padres cuando lo hicieron pareja mejor no porque si entonces me van a obligar a entrar en estos detalles y los hermanos ya estaban tranquilos y van a salir confusos no hay el pasaje ahorita donde se refiere en un contexto cuando dice no tenía Dios abundancia de espíritu sin embargo él este cuando le habla no seas infiel con la mujer de tu juventud y dice teniendo Dios abundancia de espíritu da la idea que Adán le puso espíritu y del espíritu de Adán tomó para Eva por eso es que estaba así perdón es que es el problema el problema es que cuando se habla a veces de espíritu o de alma se está hablando de la parte intangible del ser entonces uno no sabe si está hablando del alma o del espíritu porque esto no está hablando sencillamente del cuerpo por eso es que dice en la versión una versión ese 1 Corintios 5.5 a ese al tal entréguenlo entréguenle su cuerpo a Satanás para que en el día en el día tal en el día del juicio su alma sea salva como dice su espíritu entonces en la nuestra dice para que su espíritu sea salvo no tienen ahí la cita 1 Corintios 5.5 van a ver que ojalá la tengan la otra que la otra dice su alma su alma entonces está la duda si se está refiriendo al alma o al espíritu o a ambas dice entregar al tal a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo esa es la RBA en la otra dice para que su alma y me suena mejor para que su alma sea salva aquí dice y como castigo expulsen a ese hombre de la iglesia y entreguenlo a Satanás con la esperanza de que su alma se salve cuando nuestro Señor Jesucristo regrese suena más eso a mí perdón aquí estaba una pregunta primero no que probablemente probablemente cuando dice que el espíritu en Adán era que tenía espíritu perdón entonces si el espíritu que salió de Adán de ahí si fuera espíritu aunque yo tengo mis dud si fuera fue alma pero si vamos a decir que fuera espíritu entonces salió para Eva teniendo abundancia de espíritus tomó de aquí mismo entonces querría decir que él tuvo espíritu y después cayó y entonces perdió el espíritu y se convirtió en alma viviente igual Eva sería pasarían a ser alma ya me quedé desubicado hermano o estos fíjense ustedes como hasta ahora llaman porque bien que está la cosa claro lo de 1 Corintios 5.5 cuando se refiere a que se salve su alma y no el espíritu o sea como se puede salvar el alma y no el espíritu no lo que está diciendo es que como que hay fases porque por eso se paran en la muerte al espíritu del alma y del cuerpo pero eso no quiere decir que se van a salvar por pedazos sino que la salvación es integral la salvación no puede ser que se salve en pie y ni se pierda el resto del cuerpo entonces lo que no entendemos todavía cabalidad a lo menos yo no lo entiendo son los momentos de cada cosa pero definitivamente en el reino no va a estar solo un alma o un pedazo del alma ni el espíritu y otro allá al cuerpo no, no, no es integral nosotros somos seres enteros seres enteros entonces ahorita solo estamos hablando en una disección de los momentos que le toca a cada uno por eso dice el alma va al Seol el espíritu a Dios que lo dio y el cuerpo al sepulcro vamos a clausurar hermano por razones ya evidentes un pedazo un pedazo